Una mujer de 46 años de edad y nacionalidad rumana resultaba herida con arma blanca en el abdomen. Junto a ella estaban también su hermana y una menor que fue recogida por los servicios sociales. El presunto agresor de la misma nacionalidad huyó en un primer momento. Sabemos que el agresor se fue a la fuga y que inmediatamente, gracias a la buena labor de la Guardia Civil, fue localizado en la autovía A4, en la vía de servicio de la A4. Fueron los vecinos los que alertaron del suceso. Como a las 6 de la mañana aproximadamente, pues escuchaban gritos de una mujer pidiendo auxilio, diciendo también, mencionando a su hija, que por favor, ayúdenme a mi hija, ayúdenme a mi hija, ayúdenme a mi hija. Hoy el municipio toledano convocaba una concentración y guardaba un minuto de silencio por una convivencia pacífica. Me parece terrorífico, yo que sé, es que es increíble, yo que la gente está zumbada de la cabeza. Yo no sé qué plan de vida tienen, ni por dónde quieren ir, pero vamos, así no se puede seguir. Deberían de hacer algo. Me parece que esto no debía ocurrir en ninguna parte. Un caso grave, la verdad. Hay que luchar contra ello. Es fatal, fatal. La mujer se encuentra ingresada en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde permanece estable dentro de la gravedad.